bueno pues hola a todos en este vídeo hoy os voy a enseñar cómo he pintado y decorado esta teja que tenéis aquí como veis es una teja antigua ya hablamos de ellas en nuestro vídeo anterior del mundo de las tejas en la primera parte tenéis cómo prepararlas es una teja antigua es mucho más porosa es otro material que no tiene nada que ver con los de hoy voy a enseñaros cómo lo hemos preparado lleva una telilla de saco como podéis ver simplemente tenéis que cortar una plantilla e ir haciendo las telas de saco y ahora vamos viendo cómo la he preparado bueno pues yo lo que uso mucho es este producto que es un barniz se llama alquil y nos sirve para muchísimas cosas tanto nos sirve como cola como barniz después para terminar las tejas bien voy a aplicarlo por la parte de atrás y simplemente puedes cortar y de una telita de saco os vais cortando esto en forma de de cesto y pues no se lee le hace como un complemento más a la teja y le va muy bien le aplico bien este alquil que como una cola y voy colocando por más o menos me gusta un poquito inclinado luego colocando aquí he decidido no darle fondo a esta teja voy a mantener su fondo antiguo que queda muy bonito como si fuera un fondo de pared ya iréis viendo dependiendo del dibujo pues unas llevan fondo y otras no llevan fondo vale este es un dibujo muy facilito es de los primeros que nosotros hacíamos pues ya tendríamos esto aquí pegado ahora lo que voy a hacer es con mis pinturitas preparadas son pinturitas acrílicas son muy resistentes también las uso para textil lo que voy a hacer veis es ir aplicando los oscuros vale voy a ir colocando los oscuros en toda esta zona le voy a ir aplicando negro vale con un pincel así durito también para que no se estropee y le voy a ir mezclando los verdes vale voy a rellenar el fondo donde yo quiera colocar las flores vale pues he ido mezclando el verde oscuro veis dando golpecitos como si fuera la técnica del estarcido verde oscuro negro vale dejando huequecitos en la teja y no dejándolo muy redondito vale y ahora lo que me gusta hacer es ir poniéndole los claritos con un poquito de blanco y un poquito de verde le vamos aclarando dando golpecitos y así vamos haciendo la base para colocar las flores vale lo voy a dejar difuminado al final siempre se nos va quedando redondito vale mojamos un poquito de blanco muy suavito y un poquito de verde y vamos dando golpecitos para que no salgan los claritos vale pues ahora lo que voy a ir haciendo vale es ir dando las sombras como tenéis aquí veis al cesto para que se le quede así en relieve esa sombrita que tiene la pared vale la podemos hacer con un poquito de negro aquí pegado tenemos que hacer con un poquito de negro tenemos que hacer muy rápido porque si se seca vale no podemos fundir luego con un poquito de marrón vamos dando la sombra hasta donde queráis llegar y ahora continuamos con un poquito de ocre y fundimos antes de que se seque vale así se haría la sombra luego las flores las llevamos encima vale podemos terminar con una chispita de blanco y vamos fundiendo ya tendríamos ahí la sombra y ahora lo que vamos a hacer es darle las sombras a lo que es el mismo efecto vale me gusta también con un poquito de amarillo y blanco en este lado vale le ponemos aquí la luz y allí la oscuridad vamos a ir echando agua ya que la esterilla esta pues absorbe un montón y vamos a ir difuminando los claritos en este lado y los oscuros allí no terminaremos luego pues con marrón aquí en este lado vamos a ir difuminando con un poquito de agua el marrón y aquí los claritos también es mejor para la esterilla vamos a ir usando este veis que es duro y se mete mejor entre la esterilla le podemos meter un poquito de rojo y difuminamos vale hasta que lleguemos a juntar los dos extremos y 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